Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, uh, son de su misión Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, uh, son de su misión Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, uh, son de su misión Hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal está el luz? Hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal está el luz? Y tú dices que deberíamos ir y tomar un lugar Si quieres encargarlo, te voy a dar la luz Después hablamos Hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal está el luz? Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal está el luz? Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal está el luz? Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal es? Dale, uh, son necesarios Hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal es? Dale, uh, son necesarios Hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal es? Dale, uh, son necesarios Hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿ threw? Son flow Que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿ threw? Son flow Que hoy me gustas un poco más ¿ sudden? Hola, ¿cómo tal? ¿ threw? Son? Que hoy me gustas un poco más ¿ bounciar? Hola, como tal, dale, uh Sé que hoy me gustas un poco más Hola, como tal, dale, uh Sé que hoy me gustas un poco más Hola, como tal, dale, uh Sé que hoy me gustas un poco más Hola, como tal es un poco más Hola, como tal, dale, uh Sé que hoy me gustas un poco más Hola, como tal, dale, uh Sé que hoy me gustas un poco más ¿Ok?